La realidad del país es otra, la federalización del país es otra, los servicios, las integraciones que se han hecho son otras. Hoy estamos en la Universidad Nacional de Córdoba, estamos en el momento en que recorremos el país, un foro por provincia, siempre los ubicamos en los ámbitos universitarios donde el deporte tiene una razón muy particular en su existencia cotidiana, no sólo porque se pueden dictar las clases, las carreras, perdón, que están directamente relacionadas con el deporte, sino por la práctica misma de los estudiantes, digo, los historiadores del deporte, los investigadores del deporte. Deben estar faltando unos 6 o 7 foros para poder entregarle toda la información, todas las conclusiones a nuestra presidenta, para que el Ejecutivo desarrolle el proyecto y lo mande a la Cámara de Diputados. ¿Hay alguna fecha estimativa para la presentación de ese proyecto? Pensamos que para mediados de año, aproximadamente mediados de año, estamos haciendo entre 2 o 3 foros por mes, de manera que intentando recorrer toda la República Argentina, de modo que sí, estimo que a mediados de año va a estar presentándose el proyecto, para poder trabajar con las dos cámaras durante el segundo semestre y que tenga sus sanciones indianias.